Y es momento de darle paso a Héctor el Papi Ángel con la mejor y más actualizada información deportiva. Intercambio futbolístico se llevó a cabo en la región del San Juan entre Kiddo e Ismina, el cual fue en la categoría Master Plus o mayores de 50 años. El encuentro lo ganó Ismina por 3 goles a 2. Julio César Peña habló con CNC Noticias y nos dijo sobre el partido. Julio César Peña, técnico del equipo de la selección Chocono, que fue a jugar con la selección San Juan, precisamente. Háblenos Peña sobre este intercambio que están realizando con el equipo de la región del San Juan. Bueno, este es un intercambio que teníamos hace unos 15 días, pero por motivo del torneo que estamos realizando aquí Master Plus, no se había podido realizar. Entonces, por ese mismo motivo, hoy nos encontramos aquí en el municipio de Ismina para tener ese encuentro con el personal del equipo. ¿Cómo ve el terreno de juego? Pues muy buena, la cancha muy bien, me parece muy elegante, muy bien estructuradita, está muy bien, me parece muy bien la cancha. Bueno, el partido concluyó Peña a favor de la región del San Juan. Bueno, terminamos 3-2, pero como siempre nos metieron una cantidad de muchachos, para nosotros ya de esta edad de 55 años, pero no fue mucho la diferencia porque tuvimos como hacer los goles, pero desgraciadamente no los concretamos, pero bueno, por eso terminó 3-2 el partido. La Secretaría Departamental de Educación realizó este partido amistoso con el conjunto Fríos y Marcas, el cual descansaba en la fecha correspondiente al torneo municipal Master Plus. El partido se efectuó en el Estadio de la Normal. Al final, el triunfador fue Fríos y Marcas por la mínima diferencia. Para recordar que el campeonato relámpago de esta categoría con 7 equipos se jugará en su totalidad en esta cancha, la cual fue cedida por la Secretaría Municipal de Deportes. El coordinador del torneo, Julio César Peña, habló con CNC Noticias y nos dijo sobre él mismo. Sobre el torneo del municipio de Quibdó, el Master Plus, que es el que juegan ustedes mayores de 50 años, ¿cuándo termina o cuándo se reinicia? Porque tengo entendido que ya lo iniciaron. Bueno, tan pronto lleguemos de aquí a la ciudad de Inmina, arrancamos con el torneo, porque tenemos el pronóstico de culminarlo el 20 de diciembre. Culminamos el torneo, ya se va en todo mundo a vacaciones. Cuando regresemos de vacaciones en enero, entonces arrancamos con el torneo. Ahora sí, en realidad, el Master Plus, pero sus dos vueltas. O sea que te va a hacer un torneo relámpago. Un relámpago, exactamente, una vuelta. Para el próximo sábado 22 del mes de noviembre, estará terminando la fecha de clasificación del torneo de banquitas Amigos de la Yesca Grande, en homenaje a Luis Alberto Hoyos, popularmente conocido como Peto. Vale recordar que en la tabla de puntuaciones, los más opcionados a la próxima ronda son la cancha, que lleva 28 puntos, Don Bosco, que está con 23, el equipo de la corte, que tiene 21 puntos, y Charanga, que están con 18 puntos. El día sábado, a partir de las 2 de la tarde, Charanga se enfrenta a Yesca Grande, a las 3, la cancha lo hace ante Chambacut. A las 4 de la tarde, Don Bosco se enfrenta a Ciudad Sabrosa, y la corte se enfrenta al tren de la moda. La tabla de goleadores del torneo va de la siguiente forma. Jackson Palacios, de la corte, tiene 7 goles. Eduard Asprilla y Albeiro Martínez, de la cancha, están con 5 goles. Daladier, de la cancha, está con 4 goles. Y Alex Rentería, Moisés Mosquera y Jali Jave, están con 3 anotaciones. El deporte de salud y diversión. Juegale limpio a tu salud. Héctor Papi Ángel, CNS Noticias. ¿Por qué el Chocó y sus personajes están? Presentes en la web, veremos toda la información interactiva. La tarde.com Restablecido tránsito entre Rizaralda y Chocó. Se reestableció completamente el paso entre ambos departamentos. Sin embargo, Invías recomienda no viajar en la noche. Fue reestablecido el tránsito vehicular entre Rizaralda y Chocó. El Invías informó que terminó las labores de remoción del derrumbe en la vía Mumbú-Santa Cecilia, este último corregimiento de Pueblo Rico. El derrumbe se registró en el kilómetro 58 más 100 de la citada vía. La novedad se presentó en la noche del pasado miércoles y fue superada hacia las 9 de la mañana de este jueves, dijo el director regional de Invías, ingeniero Fabio Botero. Minuto30.com publica En el Chocó capturaron a indígena señalado de asesinar a dos personas. Marcos Niaza Garabato, un indígena de la etnia Chamín, fue capturado por la policía en el municipio de Novitachocó. El hombre de 21 años tenía en su contra una orden de captura emanada por un juzgado de Ismina por el delito de homicidio. Marcos Niaza Garabato es señalado de asesinar a dos personas, entre ellas a su compañera sentimental. De acuerdo con las autoridades, el pasado 2 de febrero el indígena le causó la muerte con un arma blanca a su mujer en la comunidad del Tigre, Montería, ubicada en el municipio de Novitachocó. Al hecho, Niaza Garabato huyó en mototaxi, donde también iba como pasajero Jorge Eliezer González Urrutia, quien también fue asesinado por el indígena. Según el reporte policial, el hoy capturado también atacó al mototaxista, a quien hirió en el cuello. Este último sobrevivió al ataque porque fue atendido por un campesino que lo trasladó a un centro asistencial. Tras su captura, el indígena fue enviado a la cárcel de Ismina. Semana.com Alias Chaverra cobra un millón a cada comerciante en Quibdó. Poco a poco se va conociendo el poder que ha implantado en Chocó el frente de las FARC que se llevó al general Rubén Darío Alzate. Las advertencias de Edinson Tapias, conocido como Chaverra, no suelen venir envueltas en papel de regalo. Los comerciantes del centro de Quibdó saben que si no pagan se exponen a un petardo como el que estalló en el supermercado Mercamés en mayo pasado y dejó cuatro muertos. El dueño de un establecimiento comercial le dijo a Semana.com que Chaverra, uno de los cabecillas del Frente 34 de las FARC, cada tanto envía mensajes amenazantes. Nos manda a decir que si denunciamos y hacemos capturar al muchacho que recoge la vacuna, lo máximo que él podría perder son ocho millones de pesos que le costaría liberarlo. Pero que nosotros nos arriesgamos a perder la vida, dice este hombre que se ve obligado a pagarle a las FARC un millón de pesos mensuales. El espectador punto com, hechos concretos que le dan brillo a Quibdó. Para proyectarse como el Centro Mundial de la Biodiversidad y una ciudad eco, educada, cohesionada y organizada, que pueda aprovechar todos sus recursos a futuro, Quibdó está haciendo la tarea de organizar la casa y empezar a sanear algunos de sus más críticos problemas. Findeter apoya su potencial y le da impulso a través del programa Ciudades Emblemáticas. A pocas semanas de su inauguración, el megacolegio Mía, siglas que enmarcan el plan de desarrollo que significa mestizo, indio y afro, irrumpe en las calles de Quibdó y rompe el paisaje. En medio del desorden, el frenesí de decenas de motos y la música a alto volumen, la obra aparece para cambiarle la cara a la ciudad y consolidarse como uno de los proyectos que están abriendo un nuevo capítulo en la historia del Chocó y sus habitantes. Un call center y la agencia de promoción para inversión Inves en Chocó son otros de los proyectos que se la juegan por la transformación de la ciudad. El primero nació como la apuesta de la alcaldía telefónica y atento para generar y formalizar el empleo, capacitar a la gente y darle su primera oportunidad laboral a muchas personas que, aunque profesionales, no encuentran vacantes en la ciudad. Y hasta aquí esta emisión de CNS Noticias. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Recuerden, somos líderes en información regional y local. Feliz fin de semana. Hasta pronto. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana.